El sitio conocido como As de Copas sigue siendo el punto obligado como punto de encuentro en las manifestaciones en Barranca Bermeja y David Ravelo, líder social, una figura que allí siempre está presente. La participación de todos los sectores de la ciudad, de los jóvenes, de los estudiantes, los pensionados, las mujeres, campesinos, los trabajadores, a las amas de casa, a toda esta población de hombres y mujeres que nos acompañan de manera masiva. Hoy acá en Barranca Bermeja, diciendo que en este día, número 22, estamos haciendo presencia, diciendo Barranca Bermeja presente contra las medidas impopulares del gobierno Duque. Esta es una marcha pacífica, pero numerosa, masiva. Ravelo ha recordado en su diálogo con Enlace Noticias el porqué de este paro nacional de carácter indefinido. Estamos acá, en este punto de las de Copas, el grueso de la movilización en Barranca Bermeja, pero también los compañeros jóvenes en obras públicas se encuentran allí, los transportadores de carga pesada en el Boston. Es decir, la población de Barranca Bermeja se expresa aquí en los diversos puntos. Hoy estaremos acá hasta horas de la tarde, muy entrado a la noche, para expresar que estamos presentes en este gran paro nacional, que es indefinido. El gobierno viene asesinando a los jóvenes, viene asesinando al pueblo colombiano, viene violando a las mujeres, viene encarcelando, viene desapareciendo, pero tenemos la comunidad internacional que hoy nos está acompañando. En las de Copas, al igual que en otros puntos de concentración, la protesta se ha llevado de forma pacífica, por lo menos hasta esta hora de emisión de Enlace Noticias.